La Casa La Catalina 2, situada en B7, es un alojamiento de decoración clásica e incluye un balcón con vistas al puente de piedra arqueado que cruza el río Matarraña. Se proporciona conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Esta casa rural cuenta con televisión, sala de estar, lavadora y zona de cocina totalmente equipada con cafetera y lavavajillas. Además, dispone de baño con ducha y secador de pelo. El Parrizal se halla a 5 kilómetros y la ruta de senderismo GR8 atraviesa de aceite. En la región también podrá practicar otras actividades, como ciclismo de montaña y escalada en roca. Alcañiz queda a 40 kilómetros y Reus, a 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.